Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Android Review En esta ocasión vamos a estar viendo un poco como va el nuevo evento que ha salido Foco de Atención de Iconos Ya es el tercer día que se salió este evento Y aquí vamos a darle un pequeño vistazo Nosotros ya hemos jugado, pues ven que esto se cambia cada 24 horas Ya son 2 días, hoy estaremos jugando el tercer día Haciendo los 4 puntos que nos otorgan Y pues a ver que tal nos va Recuerden que si jugamos toda la semana Pues nos darán 80 puntos de foco de atención Eso es muy bueno, así que no hay que dejar ni un día pasar Y aquí estaremos haciendo un análisis más adelante De que jugadores sacar, cuáles son los mejores Pues para que nos vaya mejor en nuestra plantilla Otra cosa que les quería aclarar aquí en foco de atención Amigos, nos hemos dado cuenta de que Pues si queremos llegar a Ronaldinho Tenemos que pasar todas estas misiones Ir adquiriendo todas, todas estas Y pues si no lo hacemos Pues no vamos a poder llegar a Ronaldinho Como se dan cuenta aquí en esta parte de arriba Si le damos click Tenemos, pues saben que Tenemos que completar estas dos de aquí abajo Y estas dos de aquí abajo No se van a estar habilitando Si no completamos estas dos de aquí abajo Y así consecutivamente Si no completamos esta Si queremos llegar a esta Tenemos que completar las dos de aquí abajo Si no estas dos de aquí abajo Para completar estas dos de aquí arriba Y así se va a venir Viniendo todo, todo amigos Y por lo cual Tenemos que completar toda la pirámide La verdad yo también pensé Que si nos podíamos venir por acá Por acá Ir buscando caminos más convenientes Y no, no es así Otra cosa que les quería decir amigos Es el desafío de creación de plantillas La verdad es recomendable que las hagamos Si queremos tener Lo más antes posible a Ronaldinho Ya que pues nos están dando excelentes puntos Aquí hacemos 40 Aquí 45 Y aquí 50 Y aquí 60 Y aquí 75 Son buenos puntos Que nos estarán ayudando Llegar más rápido a Ronaldinho Pero si no las queremos hacer También podemos llegar a Ronaldinho Pero tardaremos un par de semanas más Así lo hemos estado calculando Si ustedes quieren saber las cifras exactas Nos los pueden hacer saber Y se las dejamos aquí en los comentarios Bueno amigos Ese sería casi todo el video Ustedes como van en este nuevo evento Y si van muy bien Pues que bueno los felicito Ya recuerden que no pueden dejar pasar ni una misión Yo la verdad Las misiones a veces me enfrento cara a cara Y pues me enfrento con GRLs mayores Y pues les gano pues por muy pocos puntos O por muy pocos goles Y me hacen falta ya A lo mejor completo la misión 1 Y la misión 2 Y todavía no puedo completar la misión 4 Lo que hago Me voy a jugar una liga En una división Ya será la división que sea Y la verdad Yo todavía me encuentro en la división 8 Y pues me echo un partido Y trato de golear Lo más posible Para poder completar la misión 4 Ese podía ser una opción Bueno chicos Yo los dejo Sin más que decirles Yo me paso a retirar Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto